Olimpia volvió a sonreír en la Liga C Provincial de Básquetbol. El azulgrana conservó el invicto y la cima de la zona A al vencer a Ferro de San Salvador por 76 a 61, en partido válido por la cuarta fecha de la competencia. Los dirigidos por Marcelo Solanas trabajaron más de la cuenta y recién pudieron asegurarse el triunfo sobre la recta final, cuando tres triples, Benedetich, Carulla y Ates, le posibilitaron alejarse 68 a 55. Ese fue el clic del match. En el local fue buena la labor de Ates, con 16 unidades, bien acompañado por Carulla con 13, del Castillo y Aguirre con 12 cada uno. También ganó Unión de Crespo, fue por 75 a 68 en tiempo suplementario sobre Esportivo San Salvador.